Hola que tal a todos y bienvenidos de vuelta a un video más en el cual exploramos distintas herramientas para desarrollar software de inteligencia artificial. El día de hoy vamos a aprender a preparar un entorno compatible con un notebook iJupiter, utilizando Python 3 y también Node.js, entonces vamos a comenzar. Yo acá estoy utilizando una máquina virtual con Windows 10 porque no tengo otro entorno limpio, pero los pasos deberían ser realmente similares en otros sistemas operativos. Entonces antes de comenzar la instalación lo que quisiera mostrarles es que es Jupyter o que son los notebooks en general. Cuando nosotros hablamos de un notebook, una de las herramientas más importantes en Data Science es que tengamos un entorno sobre el cual nosotros podemos hacer exploración de datos. En el momento que nosotros creamos modelos de datos, estos tipos de notebooks nos dicen que podemos probar distintas instrucciones al momento de ejecutar nuestro código. Entonces nosotros, principalmente con lenguajes scripting, pero no necesariamente, también existe para lenguajes compilados, nosotros podemos escribir las instrucciones en el notebook, ejecutarlas y ver los resultados inmediatamente. Uno de los notebooks más populares es Jupyter, pero como notan en este momento, cuando trato de lanzarlo online, tiende a demorar y lo normal es que cuando estamos utilizando más y más los notebooks, los instalemos de forma local. Ahora bien, Jupyter no es la única alternativa. Algunos de los que yo uso formalmente, como por ejemplo el más común, el que a mí me gusta más, que es Apache Zeppelin, tienen exactamente la misma funcionalidad. Darme en el web browser un entorno de trabajo en el cual yo puedo hacer prototipos, puedo colocar código en diferentes lenguajes de programación y hacer consultas, filtrado y procesamiento de datos. Entonces, tanto Jupyter como Zeppelin y otros menos populares, como por ejemplo Polinaut, me sirven para lo mismo. Son un entorno en el navegador web en el cual yo puedo escribir código, consultar fuentes de datos, filtrarlas, crear gráficos. Entonces, sirve para la experimentación. ¿Por qué es importante para ciencia de datos? Como hemos hablado en otras ocasiones, la ciencia de datos es un entorno netamente experimental. Y para que nosotros tengamos modelos listos que consideremos para pasar a producción, tenemos que hacer varias iteraciones, varias pruebas. Y hacerlo en IDEs tradicionales es algo que lleva mucho tiempo. Entonces, es más común que utilizando lenguajes de programación tradicionales, pero especialmente Python, R o Scala incluso, nosotros podamos crear este tipo de notebooks. Entonces, hoy vamos a instalar Jupyter, porque Jupyter es uno de los más populares en el momento de utilizar Python. Ahora bien, acá como pueden ver, finalmente cargó una demostración del notebook. El notebook no es más que un espacio de trabajo donde yo puedo escribir código en diferentes lenguajes. Y lo puedo enviar a ejecución para obtener los resultados. Entonces, vamos a proceder con la instalación. El primer requerimiento que ustedes deben de cumplir al momento de utilizar Jupyter es tener una instalación de Python. Yo recomiendo hoy en día utilizar la instalación oficial para Windows, especialmente el instalador de 64 bits. La única limitante es que este instalador no permite utilizar Windows 7 o anterior, únicamente funciona para Windows 10. Una vez lo han descargado, sinceramente el instalador no es muy diferente. Pero, para que esté instalado globalmente Python, deben de seleccionar explícitamente que se agregue la variable path al sistema. De lo contrario, no va a estar dentro del path. Y cuando intentemos instalar Jupyter, no va a funcionar correctamente. Entonces, procedo a instalar. Esto lo que va a hacer es instalar el intérprete de Python, más algunas utilerías que nosotros vamos a utilizar para que Jupyter funcione correctamente. Especialmente el gestor de paquetes pip. Entonces, sinceramente en esto no tengo mucho de qué hablar. Y como este es un entorno limpio, una recomendación personal es que también instalen Node.js. Ahora, ¿por qué? Resulta ser que muchos de los complementos que se utilizan en Data Science, utilizan distintos lenguajes de programación. Como ustedes podrán asumir, yo en esta computadora ya tengo instalado Java, pero aún no cuento con Node.js. Entonces, existen paquetes de análisis de datos que además de mezclar código en Python, suelen utilizar rutinas a bajo nivel en Java, rutinas a bajo nivel en C++ que son compiladas y rutinas en JavaScript. Entonces, está siendo popular también el uso de módulos complementarios en JavaScript, por lo que mi recomendación es que además de Python, instalen Node.js para que no tengan inconvenientes después con algún módulo de Python y Jupyter. Entonces, mientras esto descarga, estoy descargando la instalación de Node.js. La instalación de Python fue exitosa. Entonces, esperemos unos segundos a que descargue Node.js y procedemos a instalarlo. Ok, Node.js está listo. Lo descargué del sitio oficial. La instalación realmente no es muy difícil en Windows. Y entre las cosas que son obligatorias, nuevamente es que agregar Node.js hacia el path para que lo reconozca adecuadamente. Y lo podamos utilizar tanto en línea de comandos o en IDEs, o en este caso, en los notebooks de procesamiento de datos. Entonces, procedemos a la instalación. Le di que instale todo automáticamente. Vamos a esperar unos instantes. Y mientras esto termina, entonces vamos a ver la terminal. Entonces, esto va a descargar unos módulos adicionales utilizando Chocolate. Y mientras esto desinstala, podemos abrir una terminal. Ahora bien, la primera vez que ustedes tengan ya finalizada la instalación, noten que en una terminal de Windows yo ya puedo ejecutar Python. Específicamente Python 3.9.4. Y además de esto, ya puedo verificar la versión de Node.js que tengo, que es la versión 14.16.1. Y eventualmente, también cuando interactuemos con orígenes de datos, con drivers, JDBC o procesamiento con ingeniería de datos. También es buena opción o buena idea tener Java instalado en el sistema. Entonces, con estos tres entornos de desarrollo, nosotros vamos a ser capaces de utilizar la mayoría de notebooks. Ahora bien, dentro de Python existe un ejecutable denominado PIP. PIP es un gestor de paquetes. No es el único, porque en la comunidad de Python también está Conda, que suele ser la alternativa. Pero mi preferencia personal es PIP. Entonces, para instalar Jupyter, dentro de la documentación, ustedes van a encontrar algunos pasos para instalarlo vía Conda y vía PIP. Si utilizaron Python para Windows, yo les recomiendo utilizar PIP. Entonces, pueden copiar únicamente el PIP install JupyterLab. Vamos a pegarlo aquí. No recuerdo cómo pegarlo. Entonces, PIP install JupyterLab. Y esto va a iniciar la descarga de dependencias o la dependencia para que nosotros podamos utilizar Jupyter. Una vez tenemos Python en el sistema, sinceramente es algo rápido. Entonces, mientras estas dependencias descargan, voy a pausar la grabación y nos vemos en un segundo. Ok. Una vez finalizada la instalación, esto va a llevar un poquito de tiempo dependiendo su conexión a Internet. Pero al final, les voy a informar que está instalado toda esta serie de paquetes que fueron descargados para Jupyter. Ahora bien, Jupyter por sí solo es una utilidad en línea de comandos. Ustedes la podrían utilizar e invocar desde alguno de los IDEs. Jupyter, para fines prácticos, es un REPL. O sea, un entorno Read, Evaluate, Print, Loop. En el cual lee código fuente, lo evalúa dependiendo kernels, o sea, soporte a diversos lenguajes de programación o entornos. Lo imprime y retorna para ejecutar. Pero, cuando nosotros estamos trabajando con ciencia de datos, generalmente utilizamos el notebook. En el momento que ustedes invocan Jupyter Notebook, se va a detectar cuál es su versión de Python, su navegador web disponible, en este caso lo abrí con Edge, porque es una máquina de experimentos. Yo les recomiendo que tengan Firefox o Chrome. Y, por ejemplo, si nosotros creamos un nuevo directorio, vamos a crear un directorio de trabajo. Dentro del directorio vamos a poner... Acá, en JuntileTest Folder. Nuevo notebook con Python 3. Un notebook con la especificación. Y, a partir de acá, nosotros ya podemos ejecutar código en Python. ¿Cómo saber que está bien? Podemos imprimir un clásico hola mundo en Python. Y, si al ejecutar obtenemos la siguiente salida, nuestro Jupyter Notebook está instalado correctamente. Recordándoles que, para algunos paquetes, vamos a necesitar otros kernels. Posteriormente, podríamos instalar un kernel de Node, un kernel de Java. Pero, ya tenemos listos los entornos para dar soporte a esta instalación. Dincir scr sitios secundarios. ¿De qué se desespera ? Seguramente, 2014 Estuvias Estudios es un poco natural y adornos. Er 250 indones. ¿De qué significa ser gigante?